hola amigos que tal lleváis el confinamiento bien verdad ya queda menos pero hoy vamos a hacer pan casero para ello es muy sencillo vamos a necesitar los siguientes ingredientes un poquito de agua harina levadura y aceite las cantidades son aproximadas dependiendo de la textura que nos quede la masa tendremos que ir incorporando un poquito más de agua o un poquito más de harina yo le voy a poner un vasito de agua 300 gramos de harina levadura voy a poner solamente como tres cuartos y un poquito de aceite en la termomix pues como como medio vaso que no se os olvide un poquito de sal una pizca nada más un pellizquito de sal con eso es suficiente lo vamos a echar todo en el vaso de la termomix la harina el agua el aceite la levadura veis solamente le voy a echar como como tres cuartos y una pizca de sal tapamos el minuto y medio más o menos ya estará la masa hecha si no tenéis termomix no pasa nada hacemos la masa a mano yo una vez hecha la masa lo que hago es sobre un papel de horno que podéis poner en la cimera un poquito untado de harina pero bueno ser un papel de horno es suficiente sacáis la masa veis que se pega un poco que se pega a los dedos pues nada de la mano en harina y vamos terminando de amasarlos ahora esta masa la dividimos en dos porque con estas cantidades que hemos puesto van a salir como dos barras de pan a continuación en una bandeja de horno ponemos el mismo papel que hemos utilizado sobre la bandeja cogemos una bolita y le damos la forma de la barra y la dejamos un mínimo de dos horas lo podemos meter en el frigorífico pero ya ha pasado algo más de dos horas vemos como como ha subido la masa que ya ha crecido y ahora simplemente con el cuchillo que hacemos unos cortes aunque tenemos que darle unos cortes a la masa y pulverizar con agua y a continuación lo metemos en el horno que ya tenemos precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar que se haga durante 40 a 45 minutos a mitad de cocción que pulverizamos de nuevo con agua esto para que es para que se cree una corteza mucho más crujiente y una vez que se enfríe lo dejamos un poquito y vemos que crujiente está